¡Ay, mi amor! Recuerdo, poneme el lesón Los dulces besos que tú me dabas Y ahora, con mucho amor Mi corazón lo recordaba Viejos recuerdos y muy sinceros Llevan en mi alma De aquel amor que tú me distes Bella criatura Los años pasan y pasan Y tu cariño no se me olvida Ay, mi amor ¿Dónde estás? Recuerdo, poneme el lesón Los dulces besos que tú me dabas Y ahora, con mucho amor Mi corazón los recordaba Viejos recuerdos y muy sinceros Llegan a mi alma De aquel amor que tú me distes Bella criatura Los años pasan y pasan Y tu cariño no se me olvida El amor y tu recuerdo Así El amor y tu acuerdos so темпер Ya se me olvida Y tu cariño no se me olvida Y tu cariño no se me olvida CC por Antarctica Films Argentina